Sin embargo, hoy vamos a desarrollar el curso de seguridad y salud nivel básico. Es un nivel operativo, en su mayoría para los trabajadores de construcción civil. Pero sin embargo, nosotros tenemos que conocer o, digamos, tener una cultura con respecto a lo que es la seguridad. No solamente en el trabajo, también en la vida cotidiana, en la casa, etc. Tenemos que tener esa cultura y tenemos que ser los fomentadores, en este caso el de ustedes, los que tienen que seguir divulgando la cultura de la seguridad.